¡Suscríbete al canal! de las gasolinas y el diésel emiten declaratoria de emergencia para 20 municipios de Sonora y 20 de Chihuahua por las Nevadas afirma el presidente Peña Nieto que concluyó con éxito la transición a la televisión digital la SEP publica las reglas de operación del programa de servicio profesional docente 2016 en los deportes el argentino Maxi Morales es el nuevo y último refuerzo de León para el torneo de clausura 2016 ¿Qué tal? Muy buenas tardes tenga usted bienvenidos a este espacio informativo México al día edición meridiano en estas últimas horas en las últimas horas del 2015 yo soy Ana Cristina Olvera y en nombre de mi compañero Enrique Lascano el titular de este espacio le doy la más cordial de las bienvenidas y por supuesto vamos con la información como le comenté hoy es para nosotros el último día ya las últimas horas de este 2015 pero en algunas partes del mundo ya es 2016 y así es como recibieron en Asia y Oceanía a este nuevo año con diversos espectáculos el mundo recibe el 2016 fuegos artificiales estallaron a lo largo del famoso puerto de Sydney donde las personas se congregaron en balcones parques y barcos en busca de la mejor vista las autoridades australianas dijeron que más de un millón de personas acudieron al brillante espectáculo donde se vieron cascadas multicolores y efectos en forma de mariposas pulpos y flores Nueva Zelanda fue otro de los primeros países en recibir el 2016 ahí los habitantes contaron al compás de un reloj digital gigante instalado en la popular Sky Tower de Oakland en Tokio, Japón recibieron el año nuevo con la liberación de globos al filo de la medianoche de este viernes los indonesios dieron la bienvenida al año con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales sobre el famoso rotón de Yakarta lo mismo que en Hong Kong, China donde se realizó un espectáculo en el puerto Victoria en Corea del Sur la celebración fue diferente en el pabellón Bosingak en el centro de Seúl multitudes apreciaron el toque de la campana de peaje que sonó 33 veces para llevar bienestar a los ciudadanos de ese país a medida que 2015 llega a su fin muchos están deseando decir adiós a un año marcado por los ataques terroristas que sacudieron naciones enteras para México al día Antonio López pues así lo están festejando y mientras transcurren las horas más ciudades y más países se unen a estos festejos aquí pues también hay muchos que todavía están con los preparativos para la cena de fin de año familias mexicanas ya se alistan para recibir el 2016 desde muy temprano comenzaron con las previsiones para la cena como a las 6 de la mañana y ya de ahí pues primero a recoger lo que vamos a hacer y después a hacer las compras no he dormido le voy a hacer a mi hijo de cenar y aparte en mi casa vamos a hacer costillitas a la barbecue hasta el otro día terminamos siempre hasta el otro día siempre con muchas ganas con muchos ánimos con unidos unidos yo creo que eso es lo más importante lo más buscado para esta cena especial es la carne de cerdo de res los romeritos y el pozole ha habido mucha demanda hoy hoy es el día que más demanda ha habido yo te ofrezco pura carne fresca realmente pura carne fresca de calidad y la preparación de los alimentos es de múltiples maneras y gustos con chile guajillo chile ancho especias que son clavo, pimienta canela, orégano un chorrito de vinagre el gasto promedio para la cena de año nuevo oscila entre los 300 y los 2.500 pesos de dinero como unos 600 pesos más o menos que estemos unidos que estemos en nuestra mesa sentados y comiendo lo que sea otro elemento indispensable para nombrar los propósitos de año son las uvas que dependiendo del tipo es el precio ya sea la cena más elaborada o la más sencilla dicen que despedir al 2015 con los seres queridos es la mejor manera para México al día Jacqueline López Arte así se preparan los manjares y los festejos de esta noche y recuerde que este jueves último día del año el metro y el metrobús de la ciudad de México así como el tren suburbano modificarán sus horarios el metro inició servicio a las 5 de la mañana y cerrará a las 11 de la noche el viernes primero de enero operará de las 7 a las 0 horas el metrobús empezó a las 4 y media de la mañana y las últimas unidades saldrán a las 11 de la noche también el viernes operará de las 5 a la medianoche por su parte el tren suburbano opera hoy desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche también mientras que el viernes lo hará de las 7 de la mañana también hasta la medianoche los bancos y la bolsa mexicana de valores cierran sus puertas el primero de enero tome precauciones solo darán servicios las sucursales dentro de los centros comerciales los cajeros automáticos así como la banca electrónica y bueno existen muchos muchos rituales que mucha gente pues hace este año nuevo para tener suerte amor usted que rituales utiliza comer las 12 uvas acompañando cada campanada salir corriendo con las maletas hasta el semáforo más cercano y hasta usar ropa interior roja al revés son algunos de los rituales que año con año siguen algunos rigurosamente pues la verdad me ha dado mucho trabajo salud gracias a Dios también hemos tenido prosperidad nos ha dado el tiempo es corto son las últimas 24 horas del año para pedir bendiciones y buenos augurios para el 2016 algunos hacen rituales para la unión familiar para mi familia pues hago el de la manzana con la miel este ese pues es una manzana con la foto de mi familia y la miel ese es el que hago para que toda mi familia esté reunida otros para viajar durante el año usar una maleta pero nueva aunque sea chica pero que sea nueva porque si no pues no funciona salir si puedes salir hasta la calle darle una vuelta y regresar es todo lo que se hace con la maleta pero para que nunca falte dinero y prosperidad los borregos las semillas y las veladoras son los más solicitados la semilla es para que no te falte abundancia dentro de tu casa durante todo el año el borrellito para que no falte economía y para recibir mejor economía que el año pasado ok y las manzanas para la abundancia y prosperidad y las veladoras para dar gracias y lo que según la creencia nunca falla para alejar lo malo agradecer lo obtenido y esperar bendiciones para el próximo año son las limpias las limpias sirven para que tú depures depurar todo lo insano que traemos malas voluntades enfermedades mala suerte injusticias por eso es que se hace con la hierba fresca para que refresca el camino que estamos por seguir limpiar la casa y los espejos cambiar los muebles y cuadros de lugar atrapan la energía positiva y multiplicarán las bendiciones si usted aún no elige el ritual para concluir este 2015 recuerde le queda poco tiempo para realizarlo para México al día Jacqueline López Arate pues hay algunos consejos e ideas de rituales pero también hay que poner de nuestra parte con los propósitos ¿cuáles son los suyos? Muchos seguimos la tradición de fijar propósitos de año nuevo con el objetivo de corregir o comenzar nuevos hábitos en busca de un año más positivo en el aspecto laboral familiar de salud y crecimiento personal el propósito es como una evaluación que te haces año con año entonces cada vez que termina el año ves en retrospectiva qué tanto has hecho hasta dónde va tu vida los propósitos de año nuevo son para generar expectativas porque tenemos sueños porque tenemos el anhelo de renovarnos ser una mejor persona y no quedarse con lo mismo sino conseguir más cosas más altas ay mi propósito pues ser feliz ser feliz sin embargo es frecuente que los propósitos no duren más de un par de semanas antes de que los olvidemos no nunca se cumplen los propósitos de año nuevo empiezas una rutina y tu vida cotidiana este te vuelve a consumir el tiempo y tu mente y tu atención y entonces nos olvidamos de nuestros propósitos cuando una persona se hace de demasiados propósitos puede llegar a sentirse abrumada y cuando una persona se siente abrumada termina por dejarlo pero ¿qué podemos hacer para realmente cumplir nuestros propósitos de año nuevo? para cualquier persona que esté pensando en hacerse de un propósito de año nuevo el que sea que vaya paso a paso que se dé la oportunidad de programarse que que se dé la oportunidad de fallar es que no importa si fallas lo verdaderamente importante es que nunca lo dejes de intentar cuando uno se da una oportunidad se da cuenta de que lo merece y eso nos da fuerza para seguir adelante el año nuevo es un buen motivo para comenzar tu camino hacia nuevas metas para México al día Omar Vera pues a cumplir propósitos y también anticipe sus comunicaciones ya que se saturan por ejemplo WhatsApp está caído así que vaya felicitando de una vez vamos a una pausa al regresar bajarán las gasolinas y el diésel a partir de mañana los detalles en unos momentos un día como hoy pero de 1899 nació en Durango Silvestre Revueltas fue un compositor mexicano de música sinfónica en la primera mitad del siglo XX violinista y director de orquesta es considerado el más influyente compositor mexicano entre sus obras más destacadas están La Noche de los Mayas Sense Mayá y La Coronela entre otras y buenas noticias para el bolsillo para iniciar el año a partir de mañana primero de enero las gasolinas y el diésel bajarán de precio la gasolina magna costará 13 pesos con 16 centavos por litro es decir 40 centavos menos la gasolina premium se venderá en 13 pesos con 98 centavos una baja también de 40 centavos y finalmente el diésel se ofertará 13 pesos con 77 centavos 43 centavos menos esto gracias a la implementación de la reforma energética y del esquema de precios de los combustibles aprobado por el Congreso de la Unión y tal como estaba previsto ya se cumplió la meta para migrar a la televisión digital terrestre en todo el país al respecto el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter que con este apagón analógico México concluyó con éxito esta transición a la televisión digital que ordenaba la ley agregó que esta evolución tecnológica nos pone a la vanguardia y nos coloca como líderes en América Latina en esta materia dijo que para lograr la transición el gobierno federal entregó 10 millones de televisiones digitales gratuitas a hogares de escasos recursos destacó que gracias a la transición a la televisión digital se creará la red compartida que llevará telefonía e internet móvil a lugares hoy sin cobertura por último expresó su reconocimiento a los servidores públicos de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes de Desarrollo Social y del Instituto Federal de Telecomunicaciones por este importante avance para México y la Secretaría de Educación Pública emitió las reglas de operación para el programa Desarrollo Profesional Docente 2016 está dirigido a todo el personal docente técnico docente de dirección supervisión y de asesoría técnica pedagógica de los niveles de educación básica media superior y superior de las 32 entidades federativas permitirá profesionalizar al personal educativo para garantizar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en México las reglas publicadas esta mañana en el diario oficial de la federación estipulan que los estados deberán hacer una solicitud para la CEP para acceder a los recursos y apoyos de este programa y quien haga uso indebido de dichos recursos deberá ser denunciado y sancionado más información de nuestro país en las breves nacionales el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo anunció que se invertirán más de 1.500 millones de pesos en la zona norte del estado donde en los últimos días se han recrudecido los hechos de violencia por la disputa de territorio para el trasiego de droga César Miguel Peñalosa exalcalde de Cocula Guerrero durante el periodo 2012-2015 recibió un auto de formal prisión esto por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada del 1 al 29 de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal efectuó 87 jornadas de revisiones 75.509 entrevistas y 13.384 pruebas aplicadas esto como parte del alcoholímetro navideño asimismo 1.171 personas fueron remitidas al juzgado cívico mientras que 787 vehículos fueron llevados al corralón y debido a las nevadas de los últimos días la Secretaría de Gobernación emitió este viernes una declaratoria de emergencia en 20 municipios de Sonora esta misma medida se implementó en 20 municipios de Chihuahua con esto ambas entidades podrán acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias el Fonden en estas dos entidades Chihuahua y Sonora ya han muerto seis personas por las bajas temperaturas dos de las víctimas murieron intoxicados por monóxido de carbono procedente de calentadores de gas y el otro por hipotermia en Sonora mientras que en Chihuahua tres personas fallecieron por congelamiento ahora vamos a ver cómo anda el mundo un incendio de grandes proporciones consume un edificio residencial del centro de Dubai ubicado cerca de la torre Burk Khalifa el rascacielos más alto del mundo con 828 metros el fuego inició en el hotel de Adres Downtown sin que se conozca por ahora qué fue lo que causó el incendio y si ha provocado víctimas fatales o heridos según reporte de la cadena árabe Al Arabilla camiones de bomberos acudieron a la escena del siniestro ubicado cerca de donde miles de espectadores se habían congregado para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales con los que se daba la bienvenida al año nuevo en Francia se implementó un operativo en el que fueron desplegados más de 100 mil policías y gendarmes en todo el territorio galo a pesar de que no existe una amenaza precisa de atentado informaron fuentes oficiales el anuncio fue realizado por el ministro galo del interior Bernal Cazenouf quien explicó que el operativo se enmarca en las medidas drásticas de seguridad adoptadas por varios países europeos ante la amenaza yihadista en este contexto la policía de Bélgica detuvo a seis miembros del grupo extremista Kamikaze Riders un grupo musulmán que se caracteriza por su afición a las motos y su radicalismo las detenciones se realizaron en siete operativos en distintos barrios en la entidad entre ellos el vecindario de mayoría musulmana de Molindic en St. Peter's Lube de acuerdo con las investigaciones estaban planeando un ataque coordinado contra diversos blancos durante las celebraciones del año nuevo en un mensaje a la nación el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se refirió al derribo de un avión ruso de combate cerca de la frontera con Siria el pasado 24 de noviembre diciendo que Turquía nunca había favorecido la tensión y reiteró que la nave ignoró las advertencias y violó el espacio aéreo turco también afirmó que la lucha de su país contra el terrorismo perdurará durante 2016 principalmente contra el proscrito partido de los trabajadores kurdos varias empresas petroleras entre ellas British Petroleum desalojaron sus plataformas en el mar del norte después de que anoche un barco de 100 metros de largo y 30 de ancho propiedad de la empresa Eide Marina se desprendió de su anclaje cuando estaba siendo remolcado en medio de una intensa tormenta por lo que navega a la deriva en el mar del norte un tribunal bengalí condenó la pena de muerte a dos estudiantes por el asesinato en 2013 del activista y bloguero ateo Taba Baba al que acusaban de blasfemia y cuya muerte desancionó una ola de protestas en varias ciudades de Bangladesh el tribunal especial de DACA declaró a los estudiantes Faisal Bin Ayem y Rezwanul Azad Rana culpables del asesinato del escritor Ahmed Rahib Haider mejor conocido por su seudónimo Taba Baba y esta noche justo antes de que inicie sus festejos lo invito a que no se pierda en punto de las 9 nuestro resumen de noticias 2015 año de amenazas y esperanzas un recuento de lo más relevante del año ocurrido en México y por supuesto también en todo el mundo al terminar no se pierda el programa sin etiquetas con mi compañero Fernando Schute en esta ocasión tendrá una interesante plática con el subsecretario de educación básica Javier Treviño Cantú y en este último jueves del año nuestra compañera Ana Paula Domínguez nos dice cómo llevar una vida más saludable cada año cada año más de dos millones y medio de personas mueren de males causados por la obesidad estima la Organización Mundial de la Salud los obesos tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y trastornos cardiovasculares o varios tipos de cáncer la Organización Mundial de la Salud cree que el sobrepeso y la obesidad ya causan más muertes que el hambre para prevenir y combatir la obesidad evita las dietas rígidas anfetaminas y nicotina es mucho mejor ejercitarse reduce la cantidad de comida que ingieres si estás acostumbrado a comer tres tortillas consume únicamente una nútrete y baja de peso poco a poco en lugar de hacer dietas cambia tu forma de alimentarte en la vida cotidiana por ejemplo evita comer carne de puerco y de res mantequilla queso helado crema ácida azúcar refinada y todos los productos que contienen azúcar mejor prefiere el azúcar que proviene de las frutas evita el consumo de bebidas alcohólicas de comida frita de cualquier tipo comida chatarra y comida rápida es mejor seguir una dieta en donde se incluya la misma cantidad de proteína carbohidratos grasas y leguminosas evita los alimentos y bebidas muy frías come la mayor comida al mediodía y ten una cena super ligera si te da hambre entre comidas come pasas apio o zanahorias espero que estos tips te sean de utilidad hasta la próxima ya está listo con los deportes mi compañero Eduardo Gaitán con quien me da muchísimo gusto compartir estas últimas horas del 2015 Eduardo efectivamente nuevamente muy buenas tardes Anita que gusto saludarte amigos de México nos vamos rápidamente con la información deportiva porque el mediocampista argentino Maximiliano Morales se convirtió en el nuevo y último refuerzo para los panzas verdes de León rumbo al torneo de clausura 2015 de la liga MX fichaje que el cuadro esmeralda realizó con dos objetivos principales cubrir la salida de Carlos Peña a las chivas y ocupar la plaza de extranjero que dejó vacante Mauro Bocelli luego de cubrir la carta de naturalización ya es mexicano Mauro Bocelli y su llegada al originario de Santa Fe tuvo un costo superior a los 4 millones de dólares de los panzas verdes tuvieron que pagar a la Atalanta de la Serie A en su tercera oferta no querían soltarlo allá en Italia vamos a ver lo que va a ofrecer el frasquito Morales cuál es su trayectoria es el quinto equipo que va a tener su trayectoria profesional con el Atalanta jugó cuatro años Vélez Arfil de 2009 a 2011 con el equipo que consiguió dos títulos Racing Club de Avellaneda y el Moscú de la segunda división de Rusia y seguimos hablando de fútbol pero vámonos a la liga española jornada número 17 en el Madrigal el conjunto del Villarreal recibió al conjunto del Valencia actividad de 66 minutos de Jonathan Dos Santos vamos a ver lo que ocurrió porque solamente cayó un gol que fue suficiente para que se llevara el triunfo el submarino amarillo y está golazo al ángulo de Bruno Soriano al minuto 64 y con esto el equipo del Villarreal ya es cuarto lugar con 33 unidades el Valencia se queda en la décima posición con 22 puntos dejamos el fútbol y nos vamos a la NBA vamos a la American Airlines Arena porque los campeones de los últimos cuatro años los Warriors de Golden State y los Mavericks de Dallas se enfrentaron ayer no estaba Stephen Curry y empezaba así el partido con JJ Barea 2-2 y después vendría nuevamente JJ Barea con el jumper 6-6 y así iba a estar todo el partido sin embargo iba a venir Dirk Nowitzki ya con 17 puntos de ventaja la clavaba de esta forma en el segundo cuarto 114 a 91 ganaron los Mavericks de Dallas es la segunda derrota para los Warriors de Golden State que tienen 29 triunfos por dos escalados estos son otros partidos que se desarrollaron el día de ayer Chicago 102 a 100 al conjunto de Indiana San Antonio 112 a 79 a los soles de Phoenix Philadelphia tercera victoria de la campaña 110 a 105 sobre Sacramento a resultados del día de ayer es lo que ocurrió en este fin de año de 2015 en la NBA Anita que tengas feliz año nuevo igual ustedes amigos de México al día un placer un gusto haber estado con ustedes en este año muchísimas gracias Eduardo el gusto y el placer es todo mío y bueno para usted de parte de todo el equipo que hace posible este noticiero y todos los esfuerzos informativos de televisión educativa le deseamos lo mejor siga pendiente de nuestros siguientes cortes informativos por supuesto en la tarde y a las 9 de la noche lo invito a que vean nuestro resumen de noticias de 2015 año de amenazas y esperanzas que será un recuento de lo que fue noticia en este año que termina que tenga un excelente festejo Eduardo muchas gracias gracias a ti feliz año feliz año gracias a ti Esto es México al Día